Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chef Mario Medina y ya estamos de vuelta en México y estamos aquí en Las Rocas Resort & Spa ubicada en Rosarito, Baja California. Cinco nuevos conceptos que tienes que vivir. Estamos en Rosarito, estamos enfocados en el vino, la cerveza, coctelería, cortes de carne, el marisco, del mar al plato, más cercano lo podemos tener. Es un concepto enfocado en la baja. Ven y conócenos, estamos en Las Rocas, Rosarito, Rosarito South. La vista, la gastronomía, el buen vino, buen marisco, buena carne y sobre todo una experiencia donde puedes disfrutar al máximo. Rosarito South, Las Rocas. Rosarito South, Las Rocas. Rosarito South, Las Rocas.